Buenas noches amigos de la defensa. Nos acompaña en esta noche Fernando Carrión, experto en temas de seguridad, con quien vamos a hacer una lectura del nuevo decreto de estado de sección del presidente Guillermo Lazo a propósito de esta reciente ola de inseguridad que vivimos el fin de semana. Fernando, buenas noches, bienvenido a la defensa. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Fernando, creo que este es el decreto de sección número 11 asociado a temas de seguridad con tres renovaciones. Coméntenos, ¿funciona realmente este mecanismo toda vez que la Corte Constitucional advirtió al presidente que ya no recurra a estas formas para poder tener un control sobre la seguridad, sino que defina otro tipo de políticas? Lo que ocurre es que al presidente ya le queda muy poco tiempo como para poder cambiar el ritmo de sus políticas de seguridad. Le quedan tres meses. En ese lapso es imposible hacer algo nuevo. Y entonces lo que está ocurriendo es que está haciendo más de lo mismo. En realidad yo he contabilizado 18 declaraciones de estado de excepción y los resultados siguen siendo absolutamente precarios porque cada vez las tasas de homicidios siguen creciendo. En todo caso, no sé, no es una herramienta que esté funcionando para combatir la reciente y la creciente ola de inseguridad que vivimos. En absoluto. Yo al principio creí que sí podía tener un efecto más de legitimidad del gobierno nacional porque en general la gente pide que las Fuerzas Armadas y la policía estén en las calles. Pero conforme se ha ido utilizando de manera reiterada estas declaraciones de estado de excepción, también ha ido perdiendo legitimidad porque estos estados de excepción implican también restricciones en las horas del día. Eso afecta a la economía, eso afecta a la vida cotidiana y entonces también ya hay una reacción contra ese tipo de medidas. Ahora, Fernando, hemos visto, además de este fin de semana muy trágico para Manta, principalmente que perdió a su alcalde en un atentado sin precedentes. Hemos tenido atentados también contra candidatos a la asamblea. ¿Qué mensaje quieren dejar a la sociedad las organizaciones criminales? No, yo creo que, bueno, por un lado hay que saber todavía cuáles fueron las causas y quiénes cometieron este magnicidio, como yo lo califico del alcalde de Manta, para saber exactamente cuáles eran las intenciones que estaban tras de este asesinato. Y hasta ahora no tenemos nada de información porque la inteligencia que tiene el país es bastante precaria. Ahora, este es un hecho que se involucra en los procesos políticos que estamos viviendo durante todo este año. Las elecciones del 5 de febrero pasado para elegir alcaldes, prefectos y concejales, a mi manera de ver, fue una de las más violentas que hemos tenido porque ahí se asesinaron nada más ni nada menos que a tres candidatos a la alcaldía. Incluso uno de ellos fue asesinado a la víspera de las elecciones y tuvo el voto favorable en las urnas. De tal manera que yo creo que esto ya es una lógica que se va acentuando y que se va consolidando en el país. Cuando la policía hace estos anuncios de que tenía antecedentes penales o la persona estaba involucrada en actos ilícitos, es como una especie de normalizar la violencia. ¿Qué lectura nos hace al respecto? No, yo creo que eso es un claro ejemplo de cómo el sistema carcelario no está funcionando. Yo tengo la tesis, es una tesis dura, de que el sistema carcelario es una institución que opera al margen de la ley. Y esto básicamente por dos situaciones. Una primera, porque no tiene nada que ver con el principio constitucional de la reinserción y la rehabilitación. Entonces, cuando nosotros vemos que un policía nos hace un informe de la víctima y el victimario, nos dice que los dos tienen antecedentes penales, lo que nos está diciendo es que la cárcel no rehabilita y no reinserta. Y la segunda cosa, por la cual yo creo que la cárcel está al margen de la ley, es que no es administrado de forma directa por el Estado, por el gobierno nacional, sino por las estructuras criminales. Justamente por este tema de la crisis carcelaria. Cuando ocurren estas masacres, parece ser un denominador común que no hay una intervención inmediata por parte de las autoridades, de la fuerza pública. Cuando ya llevan tres, cuatro días en estas masacres. Ocurrió en noviembre de 2021, ocurrió nuevamente ahora en la penitenciaría. ¿Qué está fallando? ¿Por qué no hay una intervención inmediata? Yo creo que principalmente lo que decía hace un momento, es decir, el sistema carcelario no es administrado por el gobierno, no es administrado por el Estado, sino por estas bandas criminales. ¿Y qué es lo que hacen ellas? Antes lo que teníamos era una figura social que se llamaba el caporal, que era la persona que tenía una gran legitimidad dentro de las personas privadas de la libertad, pero también era una especie de puente de las personas privadas de la libertad por la estructura estatal, la estructura de gobierno. Pero ese caporal ha desaparecido y hoy día ha sido reemplazado por estos grupos criminales. ¿Y estos qué hacen? Pues manejan un mercado perfecto que opera dentro de las cárceles. Ahí se vende absolutamente todo, una cobija, el cuarto, las llaves, la comida, droga, armas, etc. Y eso ha conducido a que dentro de la cárcel haya mayores recursos económicos que los que se financia el presupuesto del sistema carcelario por parte del gobierno. Esta es una situación francamente inaudita. Sí. El sentido de la ciudadanía también es que si no hay control en las cárceles, tampoco lo hay en las calles. ¿Qué opinión le merece esta frase? Y que incluso han hecho eco algunas autoridades, que si no se tiene el control en las cárceles, pues en las calles tampoco. ¿Cómo están ligados directamente? Antes lo que se decía es que la cárcel era una escuela del delito, era una universidad del delito. Hoy día la impresión que yo tengo es que eso ya no es así, sino que lo que tenemos es una fábrica, lo que tenemos es una oficina del delito. ¿Por qué? Porque ahí se puede contratar o, si no, directamente estas mismas estructuras criminales, realizar y ejecutar hechos criminales fuera de las cárceles. Esa es una constante que está claramente ya marcada por varios hechos que han sido definidos. Lo que tuvimos el primero de noviembre del año pasado, que fue clarísimo ante la reubicación de algunas personas privadas de la libertad, principalmente de la penitenciaría litoral, es que seis provincias sufrieron atentados como coches bomba, atentados a estaciones de gasolina, de comercios, de unidades de policía comunitaria, asesinatos de policía, etc. Lo cual nos mostró que esa cárcel tiene un control sobre seis provincias, es decir, el adentro y el afuera está claramente definido. En el reciente decreto, en el 823, el presidente Guillermo Lazo responsabiliza directamente a la agrupación Los Lobos de Todos los Disturbios, tanto la huelga de hambre como la retención de guías penitenciarios. ¿Está bien que un presidente en un decreto ejecutivo, para sustentar esta declaratoria, responsabilice a un solo grupo delictivo, como dándole más poder? ¿O qué lectura nos puede dejar esto? No sé, a mí me parece que eso no ayuda mucho, ni tampoco justifica una acción de ese tipo. Lo que justifica es lo que está pasando en las cárceles, y que si hay un culpable en términos de una estructura criminal, pues que reciba las sanciones que corresponden. Pero de elevarle el nivel, en términos de contradictor, en términos de un grupo que está confrontándose con el Estado, me parece que no es lo mejor, no es lo más correcto. Ahora, la medida que anunció el presidente Lazo en abril de este año, justamente por la oportunidad de que la sociedad civil pueda aportar armas, ¿es una medida adecuada? ¿Qué valoración tiene usted respecto? Porque tampoco conocemos una valoración que haya hecho el gobierno, desde que se anunció la medida hasta la actualidad. A mí no me parece que fue una medida correcta, porque de la información que yo manejaba en el año 2021, se tenían más o menos 65 mil armas en posición legal del sector civil, de la población. Pero habían casi 200 mil armas en términos ilegales. Cuando se decide esta medida, la impresión que yo tengo es que se incrementó mucho más la cantidad de armas en términos ilegales que en términos legales. Ahora, de todas maneras, esto también significaba, de alguna manera, un reconocimiento de la incapacidad del Estado, del gobierno, para asumir esta situación. Se acaba de ver, por ejemplo, en el caso de Brasil, que el presidente Lula revirtió esa medida que fue tomada por el presidente Bolsonaro y que produjo también problemas en términos de violencia. Con todo este escenario y con su experiencia en materia de seguridad, en las investigaciones que usted realiza constantemente, ¿cuál cree usted que debería ser la primera medida, la primera acción que debe tomar el nuevo presidente de la República, una vez que asuma el mando aproximadamente en noviembre de este año? Pues aquí vamos a tener un problema muy complejo en el país. A partir de octubre va a aparecer el fenómeno del niño y la caída de la economía, según informes oficiales, será entre 10 y 12 mil millones de dólares. Eso significa un impacto en la economía más fuerte de lo que produjo la pandemia del COVID. Si la pandemia del COVID nos generó los problemas de violencia que estamos viviendo, imagínense lo que va a significar el caso del fenómeno del niño. Yo creo que el próximo gobierno, que va a ser de un año y medio y un poquito más, va a hacer dos cosas. Una primera es tratar el tema del fenómeno del niño y una segunda, que es parte de la cultura política nuestra, las elecciones del 2025 empezará el primero de enero del próximo año.